Silent Hill Silent Hill es por lo general una saga llena de extrañezas, los elementos que interaccionan con los personajes y los escenarios están llenos de simbolismos relacionados íntimamente con la psique de los protagonistas. Muchos de estos simbolismos son teorizados y especulados por los fans de manera extraoficial, como ocurrió mayormente con monstruos del último juego, Tompur, y otros tienen un simbolismo oficial explicado, al que se le suman las teorías de los fans. Dirigiendo nuestra atención a Silent Hill 4, The Run, este representa constantemente paralelismos con la maternidad, el vientre materno, y la conexión madre-hijo, siendo uno de los objetos más importantes del juego un cordón umbilical, y el escenario final del juego muy parecido a un útero. Sin embargo, ¿qué harían si les dijera que existe otra interpretación para todos los eventos y simbolismos abstractos de Silent Hill? ¿Uno casi diametralmente contrario? La siguiente narración ocurrió en la Wikia de Silent Hill hace 6 años, que parece ser considerado por los asiduos a la Wikia un evento traumático debido a su naturaleza tan bizarra. Pónganse cómodos, y escuchen la teoría de la circuncisión de Walter Sullivan, llamado por otras lenguas como el incidente de los prepucios de Silent Hill. Todo empezó en los primeros días de diciembre, cuando en la página del personaje Walter Sullivan apareció en la sección de teorías la siguiente edición. A juzgar por la visita al Hospital Saint Jerome, es posible que Walter haya sufrido una mutilación de sus genitales, entre paréntesis, pene, cuando era un bebé, siendo circuncidado, práctica también conocida como mutilación genital masculina. Hay algunos que teorizan y comparan la circuncisión con un antiguo ritual satánico ocultista de mutilación de la carne y ofrecimiento de la sangre, conectado también con los Illuminati, lo que podría haber llevado a la psique de Walter a ser influenciada por el culto de la orden. La circuncisión actúa en los niños como una llamada a las fuerzas de la oscuridad que residen en nuestro planeta y entran en un pacto con Satanás. Se suele decir que la práctica está disfrazada como un procedimiento médico necesario, y que algunos doctores son marionetas satánicas Illuminati. Otros creen que la circuncisión puede dañar el vínculo entre la madre y su hijo, y la habilidad de un hombre de amar y conectar con otras mujeres. La circuncisión puede tener una influencia extrema sobre la psique de una persona, causando en ésta efectos negativos durante su desarrollo psicosexual, debido a que la mente de un niño es extremadamente influenciable, vulnerable, y susceptible al dolor. La circuncisión puede dejar una marca de por vida en un niño, que le sigue hasta la adultez, y causa daños en el correcto desarrollo sexual masculino. La circuncisión puede causar los siguientes problemas. Daño cerebral permanente Daño psicológico permanente Lavado de cerebro o manipulación de la psique Enfermedades mentales, depresión y tendencias suicidas Traumas y síndrome de estrés postraumático Una respuesta al dolor agravada a largo plazo Los doctores llegaron a creer que la mutilación genital masculina podía tener propiedades benéficas a principios del siglo XX. Desde inicios del siglo XXI, la circuncisión, cuando es realizada como un procedimiento médico innecesario, ha sido considerada una forma de abuso infantil y una violación de los derechos humanos. Como resultado, la circuncisión es ahora un tópico delicado y un serio problema, teniendo a varias personas apoyando a las víctimas de la mutilación genital masculina involuntaria, pidiendo al gobierno apoyo a las víctimas con reconocimiento legal sobre la problemática o a través de compensación monetaria. Pronto se vería que las teorías y suposiciones de Alex Shepard, el usuario que modificó la entrada de Walter en la wikia, no eran meramente una hipótesis relacionada a la historia del juego, sino a la propia historia de América, específicamente, Estados Unidos, añadiendo a la sección sobre la teoría de la circuncisión las siguientes afirmaciones. De algún modo, a través de una inmensa cantidad de pura ignorancia, estupidez, falta de sentido común y décadas de lavado de cerebro a la ciudadanía americana, la circuncisión ha sido realizada durante todo el siglo XX hasta inicios del siglo XXI en Norteamérica. Le tomó a los norteamericanos cientos de años darse cuenta que mutilar genitales de bebés sin su consentimiento no era una idea tan buena después de todo. De nuevo, también le tomó a los americanos mucho tiempo dejar de asesinar nativoamericanos, quemar brujas, discriminar a los no cristianos, a los no religiosos y no creyentes, esclavizar gente, el racismo, la opresión femenina y la opresión al colectivo LGBT. Así que problemáticas como la mutilación genital masculina, el holocausto de animales a través del genocidio en Mataderos, la fluorización del agua potable, la brutalidad policiaca, la esclavitud asalariada y la diferencia de clases también tomarán tiempo para enfrentarse. Este es el momento en el que les debo recordar que estamos hablando de Silent Hill, el juego donde le pegas con un tubo a un maniquí y lo escuchas eructar mientras cae por unas escaleras. Para apoyar su teoría, el usuario Alex Shepard puso todas estas potenciales referencias simbólicas y metafóricas dentro del juego. Muchas cosas en el hospital podrían ser interpretadas como metáforas y simbolismos de una horrible y traumática circuncisión, y el resultado de un procedimiento tortuoso, barbárico e inhumano que debería estar prohibido y ser ilegal en todo el mundo. Forceps ensangrentados en una camilla. Posible simbolismo fálico. Posible referencia a la anestesia, jeringas, agujas y píldoras en carne. Una figura cohibida, muy parecido a cómo se deben sentir los niños circuncidados. Posible simbolismo de un prepucio cortado. También cabe la posibilidad de que el Greedy Worm tenga un simbolismo fálico y sea una representación metafórica de un pene circuncidado mutilado. El Greedy Worm aparece a través de varios mundos del juego, y podría ser una aproximación simbólica de un pene circuncidado mutilado buscando su prepucio perdido, y la terrible desesperación y desasosiego provocado por no poder encontrarlo y reclamarlo. En otras palabras, un hombre que se siente violado e incompleto. Les doy exactamente un segundo para reponerse de lo que acaban de escuchar. Pronto comenzó una especie de guerra de ediciones, cuando los usuarios comenzaron a notar que todo el asunto de las circuncisiones no tenía nada que ver no solo con Silent Hill 4, sino con la saga entera. No puedes borrar algo porque temes a la verdad. Esto no tiene nada que ver con Silent Hill. Sí, así que lo tiene. Estás obviando descaradamente las consecuencias de la circuncisión en la psique, que es el núcleo de la personalidad, y el hecho de que no haya compensación a las víctimas y supervivientes de la circuncisión es una injusticia, y eso es lo que representa Silent Hill. Hay demasiados comentarios políticos innecesarios que no tienen nada que ver con el personaje. No recuerdo que el juego fuese un despotrique lunático total antimutilación genital masculina, así que asumí que el artículo debía ser removido por no tener relación con la historia. Incluso si esa sección llegase a ser considerada de valor para la wiki, probablemente debería centrarse más en la salud mental de Walter, en lugar de hacer comentarios polémicos fuera del lugar. Eres un humano jodidamente horrible por defender la mutilación genital, y el 99% de los americanos que defienden la mutilación de penes son unos idiotas con el cerebro lavado. La circuncisión puede tener enormes efectos y una tremenda influencia en el desarrollo de la psique humana. Es la verdad. Lo que estás haciendo es borrar la historia de América y esconder la verdad. Lo digo en serio, no estés del lado equivocado de la historia. Es como intentar borrar el artículo del holocausto de la wikipedia, diciendo que es una especie de despotrique anti-holocausto o anti-nazi. Suenas como uno de los que tienen el cerebro lavado. Nadie está apoyando la mutilación genital, estoy en contra de la circuncisión, pero la mayor parte de esa sección en el artículo estaba totalmente desconectada de Silent Hill. Tras presentar la evidencia que muestra que Walter podría haber sido circuncidado, no hay necesidad de incluir un montón de información irrelevante acerca del comportamiento barbárico de los doctores americanos del siglo XX. Eso va en sitios dedicados a ser tópico, no en una wiki. Estás tan equivocado. Silent Hill va a sobreexponer todas las atrocidades de América. Ese es todo el motivo de la saga. Es un hecho y una verdad que la circuncisión daña la psique masculina, y es parte de un ritual oscuro para lavarle el cerebro al niño. Y no, no voy a quitar nada de eso. La circuncisión forzada debería ser prohibida y gobierno americano, o el Illuminati llegados a este punto, debe reconocer que es una injusticia hacia los americanos. Además, ayuda a dar un contexto histórico para entender más sobre la mutilación genital masculina en América. La gente tiene que abrir los putos ojos y darse cuenta de lo que está pasando en el mundo. Ya me he explicado. Todos deberían estar en contra de la mutilación genital. El artículo en la wiki es imparcial y basado en hechos, y si no puedes verlo, es porque estás totalmente controlado por el gobierno. E incluso si el artículo estuviese sesgado contra la mutilación de los genitales de los niños, eso me parecería bien. 1. La mutilación genital es un gran problema y un serio ataque contra los derechos humanos. No es tan sencillo como Snip Snip, si crees eso, eres insensible y tienes el cerebro lavado. Estás mutilando el cuerpo de un bebé, es un abuso infantil enfermizo, barbárico y una tortura. Si apoyas la mutilación innecesaria de los genitales de los niños, o no te importa, o tienes el cerebro lavado y eres un horrible ser humano. 2. La mutilación genital masculina puede tener un gran impacto en el desarrollo de la psique humana, y si crees cualquier otra cosa, estás manipulado. Estudios han demostrado que las enfermedades mentales están relacionadas a traumas durante la infancia. Este hecho aislado es de extrema importancia y puede pavimentar el camino del desarrollo de la personalidad de una persona, por lo que debería estar entre las hipótesis más importantes del artículo de Walter. 3. Está seriamente implicado que Walter sufrió una mutilación de su pene durante su infancia. Casi todo en Silent Hill es simbólico, y el hecho de que puedas encontrar piel humana, anestesia en la carne, forceps ensangrentados, figuras infantiles cohibidas y etc., claramente no es una coincidencia. Sin mencionar que Walter fue un americano nacido en los 60's, cuando la vil práctica era extremadamente popular en su pleno apogeo. Incluso con esas, el artículo no dice que Walter sufrió una mutilación genital como si fuese un hecho, solo sugiere esa posibilidad. Ese es el modo en el que funciona esta wikia. Las posibilidades y especulaciones están permitidas siempre que haya suficiente evidencia. 4. Todo Silent Hill va a sobreexponer las injusticias de América, es literalmente el significado de toda la saga. No hay nada de malo en entrar en breves detalles sobre la historia de la mutilación genital en América. 5. Esta injusticia sigue siendo una injusticia, porque la gente es imbécil y tiene la cabeza totalmente lavada acerca de la verdad detrás de la mutilación genital y sus efectos, y otra vez, no existe ninguna compensación para las víctimas y supervivientes de la mutilación de genitales masculinos. Además, esto es una wikia, no wikipedia. Tras exponer sus 5 motivos por los que la circuncisión debería ser un crimen, su siguiente post fue acerca de sus fuentes, certificando y reafirmando por qué él era uno de los mayores fans de la saga. Si hubiese un top 10 de los mejores fans de Silent Hill en el mundo, yo estaría probablemente entre los primeros 5 puestos. Crecí con Silent Hill desde niño, así que puedo ver ciertas cosas que otros jugadores no podrían. Y LOL, yo siendo removido como admin por un anónimo random, ¿se dan cuenta de que este sitio entero es esencialmente mío? No. Soy el admin principal de este sitio y he estado por años, tengo más de 40.000 ediciones en este sitio, y el siguiente admin solo tiene 13.000. Me parece un buen momento para recordar que este hombre era un administrador de la wikia, no un usuario cualquiera obsesionado con los prepucios, era nada más ni nada menos que el mayor y más importante administrador del sitio. Algunas personas no estaban del todo en contra de sus ideas políticas con respecto a la mutilación genital masculina, sin embargo, Alex Shepard no quería aceptar una verdad insoslayable, y era que la saga no tenía nada que ver con la circuncisión. Nadie discute que la mutilación genital sea un problema, sin embargo, los varios párrafos discutiendo la posibilidad de que Walter haya sufrido mutilación genital y ésta tenga un rol importante en el juego parecen fuera de lugar. Esta información podría ser incluida como una teoría. Su perfil no debería ser un espacio para incluir tus propias opiniones sobre la mutilación genital, por más evidencia que tengas para apoyar tu teoría. Aunque una circuncisión malograda puede ser ciertamente una teoría para explicar el trauma infantil de Walter, no veo ninguna fuente o citas confiables para apoyar esta teoría. Puedes apuntar a evidencia del medio original, los libros o entrevistas que puedan apoyar esta teoría en específico. Decir, algunos teorizan, es una forma vaga de afirmar una cosa que vuelve una sección entera desconfiable. No puedo decir, algunos teorizan que Piramide Head representa el origen egipcio de la orden, y esconderme tras esa autoridad anónima sin presentar evidencias. Así que, volviendo al punto original, ¿cómo justificas retorzar la historia del Silent Hill 4, en el que abundan simbolismos eúteros y referencias al nacimiento, un punto muy importante en el videojuego, para que se base enteramente en mutilación genital, haciéndola suceder en torno a un pene? No hice que fuese únicamente sobre mutilación genital. Solo lo he mencionado como en uno o cinco artículos, y esta wiki tiene más de dos mil. Sus ediciones sobre la relación de la circuncisión con la saga no se detuvieron en Walter, pues también alcanzaron más páginas de la wiki, como, por ejemplo, la del propio protagonista de Silent Hill Homecoming, Alex Shepet. Hay una popular teoría seguida en el fandom de Silent Hill, que indica que Alex es secretamente gay. Los esquizem podrían simbolizar homosexualidad reprimida. La cabeza de los esquizem es fálica, y esto, mezclado con la teoría de la guinopobia, podría simbolizar los sentimientos divididos de Alex hacia la homosexualidad y heterosexualidad. La mayoría de hombres, y humanos, son diestros y se masturban con su mano derecha. El hecho de que el brazo izquierdo sea normal y humano, y que el derecho esté torcido y parezca una garra, podría representar el sentimiento de culpa de Alex por masturbarse pensando en hombres. Esto podría explicar también por qué los monstruos, tienen una zona genital como en forma de caja, están siendo castigados por su homosexualidad, siendo incapaces de masturbarse con hombres con un brazo retorcido como castigo. También existe la posibilidad de que los esquizem, sean una metáfora a la circuncisión, mutilación genital masculina. Véase como referencia, Walter Sullivan. Y la posible circuncisión de Alex en su nacimiento, resultando en un trauma. La circuncisión tiene efectos negativos, derivando en daños mentales y una psique traumada. Esto podría explicar la falta de genitales de los esquizem, y la cabeza fálica sangrante medio mutilada. Cabe destacar un detalle curioso, y es que Alex Shepard, protagonista de Silent Hill Homecoming, fue el primer personaje de la saga en tener un interés romántico real marcado durante el desarrollo del juego, obviando la relación que mantienen Eileen y Henry para huir de Walter, y a María en Silent Hill 2 por ser una manifestación de la ciudad. La gente discutió la validez de sus argumentos y evidencias, puesto que sus fuentes no eran confiables, a lo que Shepard respondió que las verdades sobre los males de la circuncisión estaban comprometidas por las élites satánicas y los Illuminati. La situación comenzó a dispararse a puntos de surrealismo inesperados, cuando el usuario no solo procedió a utilizar argumentos sexistas por los cuales no permitía que las mujeres comentasen sobre su teoría al no tener pene y o prepucio, sino que exigió a una administradora, que tenía un hijo, que revelara si había, en sus palabras, mutilado a su hijo o no. No estoy arruinando toda la wiki. Solo están sesgados a causa del lavado cerebral de la sociedad. Una vez más, a la mayoría de ustedes no les importa porque están siendo manipulados. Alesa Gillespie, Enjoyableari, Miss Garlan, Chemiro, ustedes son mujeres y probablemente no les importa que los genitales de los hombres y niños sean mutilados porque no les beneficia. Es algo que no pueden ver, la perspectiva de un hombre que se arrepiente de tener sus genitales mutilados desde su nacimiento por culpa de un montón de mierda. Si a ustedes les cosieran las vaginas, o fuesen mutiladas, y este fuese un personaje femenino, como Claudia Wolf por ejemplo, estoy seguro de que tendrían sentimientos muy diferentes. No voy a retractarme de lo que dije. ¿Y acaso mutilaste sus genitales también? Dar a luz a un hombre no te da suficiente voz en este debate. Hay muchas madres que se arrepienten de haber mutilado los genitales de sus hijos. ¿Permitiste que lo mutilaran? ¿Sí o no? Cuando esto alcanzó el límite que todos soportaban, simplemente dijo que sentía si había ofendido a la usuaria para agregar a su disculpa que madurase de una vez. Una nueva línea de interrogatorio sobre las teorías y opiniones políticas de Alex se abrieron cuando el usuario de Epismaster comenzó a hacer preguntas un tanto más específicas sobre las ideas del administrador. ¿Puedo preguntar al posteador en donde más aparecen Silent Hill simbolismos de las cosas que ha hablado? Satanismo, Illuminati, cosecha satanista Illuminati de prepucios. Si responde, ¿acaso los desarrolladores tienen conocimiento privilegiado que están intentando comunicar al mundo? Sí. Creo que el arte ha sido criado para afectar a los humanos. Silent Hill es el esfuerzo colectivo de cientos y cientos de desarrolladores para despertar a la humanidad y concienciarla del peligro en el que se encuentra. Para hacerla consciente de sí misma. La humanidad puede enviarse mensajes a sí misma, a través de sueños, a través ideas, de pensamientos, tal vez alguna vez fuimos seres espirituales, una conciencia colectiva, y fuimos divididos. Tal vez alguna vez tuvimos la habilidad de comunicarnos telepáticamente y perdimos esta habilidad innata porque ahora estamos muy separados. Separados por fronteras, por lenguajes, codicia, clasismo, racismo, orgullo y el ego. ¿Alguna vez pudimos haber tenido habilidades proféticas para avisarnos sobre los peligros del futuro? Si vemos a Silent Hill como un ejemplo, tal vez esto era lo que Alessa Gillespie tenía. Todo está conectado. Como una onda. Un efecto mariposa. Como un despertar espiritual, tal vez. No puedo decirlo con certeza. Lo que encuentro seriamente preocupante es que los humanos se están burlando de mí por no avalar la mutilación y tortura de bebés. En plan, ¿qué mierda está mal con ustedes? ¿Por qué piensas que esto está bien? No lo está. ¿Silent Hill es único en ese sentido? ¿Crees que hay más videojuegos o franquicias que comuniquen la verdad de esta manera? La mayoría de wikis de videojuegos que edito son similares. Recomiendo ampliamente que revises Xenosaga, Xenogears, Zero Escape, 999 y Virtus Last Reward, Parasite y Filacería Persona, especialmente el tercer, cuarto y quinto juego. No diría que Silent Hill es único, pero definitivamente es el que advierte una llamada a los americanos del siglo XXI de la manera más directa y obvia. La respuesta de Alex fue clara y certera. No solo estaba seguro de que el juego tenía mensajes ocultos como críticas sociales a la circuncisión en América, sino que aseguraba que los desarrolladores, el Team Silent, trabajaba con conocimientos divinos que sobrepasaban a los humanos, y a través de su juego, de su arte, intentaban abrir los ojos de la humanidad. Naturalmente, al revisar las wikis mencionadas, se encontró que también hacían referencia a la circuncisión. Un usuario en Twitter recogió todas las capturas más hilarantes y bizarras de toda la situación y las publicó en Twitter, alcanzando rápidamente miles de retweets y likes, que llevó a que varias páginas de terror importantes hablasen del incidente, e incluso la prensa mediática, en este caso, el New York Magazine, llevó la voz de la noticia, repercutiendo en la fama y credibilidad del sitio nuevo entero. De cara a su nuevo infame status, Alex Shepard hizo la siguiente declaración. Acabo de darme cuenta de que me he vuelto algo famoso en Twitter esta noche. América necesita abrir los ojos de una puta vez. Estoy hablando totalmente en serio. El 90% de los americanos son un rebaño de ovejas con el cerebro lavado. ¿Quién está controlando realmente este mundo? ¿Para quiénes están trabajando las personas? ¿Creen en alguna forma de deidad? ¿Algún dios? ¿O es todo una fantasía? Estoy absolutamente convencido de que hay algo enfermizo reptando en este planeta, y algo absolutamente enfermizo y mal con la humanidad. La gente de verdad tiene fe absoluta en su gobierno. En su autoridad. ¿Cómo sabemos que no es todo controlado por los Illuminati? ¿O por alguna oscura y satánica agenda política? Cuando lo piensas en profundidad, la humanidad es esclava de sí misma, del dinero, el sexo, las fuerzas de la oscuridad, etc. Llámenme loco, no me importa, creo que soy uno de los pocos humanos en este planeta que realmente tiene un poco de puto sentido común. Me rehúso a que más prepucios sean mutilados, y permitir que más bebés en este planeta sean sujetos de esta oscura, macabra, barbárica y satánica agenda Illuminati. Solo busco la verdad. Me parece tan buen momento como cualquier otro, para recordarles que en todo momento estamos hablando de la wikia de Silent Hill, y sin embargo, de algún modo hemos terminado hablando sobre como los Illuminati satánicos, Skillman prepucios y de las fuerzas que realmente controlan este mundo, que probablemente más tarde Alex habría dicho que se trataban de los judíos, de no ser porque lo hubieran tachado de antisemita o nazi inmediatamente, porque no se puede hablar de teorías de conspiración de control mundial y prepucios sin meter a los judíos en la bolsa, y todos lo sabemos. Utilizando sus permisos de administrador, Alex no dudó en abusar de su poder y comenzar a bloquear personas, no solo las que lo insultaban, sino también a las que ponían en duda sus teorías sobre la circuncisión, llegando al punto de bloquear el artículo sobre Walter Sullivan para que solo él pudiese editarlo, e intentó cambiar los permisos de los demás administradores sobre la wiki. Eventualmente los administradores tuvieron suficiente de la situación, se encargaron de retirarle su estatus y permisos de administradora Alex Shepard, y este recibió un bloqueo temporal en toda la comunidad de wikia para evitar que siguiese vandalizando artículos de otras sagas. Amigos, ya es suficiente. Estoy siendo etiquetada por todos lados en Facebook por miembros de la fanbase preocupados por ver cómo la wiki se está desenmarañando. El comportamiento que he visto en los últimos hilos es totalmente inaceptable. Futuros comentarios que involucren teorías de conspiración, retórica antiamericana ofensiva, insultos, o cualquier otra cosa que no sean solo comentarios respecto al artículo serán borrados. Ahora, viendo que las opiniones difieren, hemos decidido que habrá una votación. Dado el hecho de que es fácil cambiar la dirección IP, todos los votos deberán venir de usuarios registrados para ser considerados. La pregunta es, ¿quieren que la teoría de la circuncisión permanezca en la página de Walter Sullivan? Voten, ya hay, o nay. Yo voto nay. No veo evidencia real de que haya sido circuncidado, y una buena parte de la sección, prácticamente toda la sección en realidad, solo habla sobre opiniones políticas y morales subjetivas, así como un llamamiento contra la cultura americana y teorías de conspiración innecesarias. Esto ha llevado a que muchos lectores y usuarios con antigüedad de has en la wiki, e incluso ha recibido burlas de Tom Hallett y Jeremy Blosteyn. No conozco ni a una sola persona que esté de acuerdo con el estado actual del artículo. Creo que debe ser arreglado inmediatamente antes de que más daño sea ocasionado hacia la reputación de la wiki. En mi opinión, esta sección no encaja en absoluto en la información que debería tener una wiki. Debido a los recientes eventos, ha habido dudas sobre el estatus del usuario Alex Shepard en esta wiki. Los usuarios han expresado sus preocupaciones respecto a su rol como administrador, preocupaciones compartidas por la administración de esta misma página. A la luz de esto, hemos decidido llamar a una votación para decidir si Alex Shepard debería conservar su estado como admin y burócrata en la wiki de Silent Hill. Y la historia se cuenta sola, pues como ya sabemos, Alex Shepard perdió temporalmente todos sus roles y privilegios sobre la wiki de Silent Hill. Dos años más tarde, como la última pista sobre su existencia, un usuario afirmó que en la wiki de Xenosaga habían aparecido ediciones del mismo usuario, argumentando a favor de la zoofilia, y defendiendo la orientación sexual pedófila. Finalmente fue baneado de la wiki de Xenosaga, y cuando intentó moverse a la wiki de Shin Megami Tensei, fue baneado de esta también. Y así, todo este drama conspiranoico, desapareció en las tinieblas de las que surgió. Toda discusión respectiva a prepucios y circuncisión están casi prohibidas a día de hoy en la wiki, debido a los efectos que tuvo en el pasado, como si fuese algo de lo que no se puede ni debe hablar. Este viaje en espiral a la locura a día de hoy no tiene una explicación real más allá de la simple obsesión política de un hombre con los prepucios. Probablemente si algún día llega a salir un nuevo Silent Hill, esta versión de Alex Shepard será el protagonista en busca de su prepucio, ya que este despropósito parece salido directamente de la mente de un antagonista o personaje de la propia saga. Bromas aparte, en este tipo de historias de internet nunca hay que ser absolutista, y a pesar de todo lo que hemos visto, sea o no incriminatorio, y como mínimo, altamente preocupante, creo que vale la pena escuchar la versión de los hechos del propio Alex Shepard. A día de hoy, 27 de febrero de 2021, esta es la información que podemos leer en el perfil de Alex Shepard en la wiki de Silent Hill. Me estoy tomando un descanso por motivos más o menos referentes a mi salud mental. Si quieres hablar conmigo por cualquier razón, puedes contactarme en mi muro de mensajes, o en otras wikis que edito, y te escucharé. Si eres cierto amigo mío y por algún casual estás viendo esto, te perdono, y espero que me perdones por lo que pasó tras junio del 2018. Mi cuenta fue hackeada, y por eso hemos perdido contacto cuando el sitio web se transfirió. En mi corazón seguimos siendo amigos, y espero que lo volvamos a hacer en el futuro. Si quieren acusarme de cosas que no soy, o cosas que no he hecho, torcer las cosas que he dicho borrando su contexto, mentir descaradamente sobre mí, o enviarme amenazas de muerte o violación, entonces por favor no lo hagas. No soy un troll, no estoy metido en la zoofilia, la pedofilia, horribles mentiras ya que he ayudado a niños en situaciones con menos recursos, y yo mismo he tenido experiencias traumáticas en mi infancia, la misoginia. No soy un social justice warrior, antisemita, nazi, libertario o canibal, tampoco apoyo a Trump, no soy un incel ni apoyo las teorías de canon, o cualquier otra estupidez a la que la gente me asocia o que ha malinterpretado para dejarme mal parado. Diría que el 90% de cosas que la gente ha dicho de mí no son verdad, como que he sufrido mala praxis, que he tenido una ruptura amorosa horrible, o que he formado parte de los foros de Tomb Raider. Me gusta Lara Croft, pero nada de eso ocurrió. Pero esto es el internet, la gente prefiere aceptar como verdades historias y rumores que nunca ocurrieron de parte de gente con una masiva cantidad de seguidores, e incluso gente pretendiendo ser yo. Espero que algún día podamos vivir en un mundo donde la gente sea feliz y libre, y espero que la gente pueda ver intenciones puras, incluso en estos malos días. Seré honesto, he buscado información sobre lo del foro de Tomb Raider y algún incidente extraño en 2018, pero no he podido encontrar nada, así que debo asumir que algún cercano tuvo una mala opinión de él por algo que pasó en esas fechas, cuando aparentemente fue un malentendido, según su versión de los hechos por supuesto. En el resto de la wiki aparece que los usuarios prefieren olvidar lo ocurrido en diciembre de 2015, puede ser por considerarlo innecesario, por alguna clase de temor a que es vuelva a repetir, esta vez si por culpa de gente buscando vandalizar el sitio, pero la verdad es que es improbable que algo así vuelva a ocurrir. Quisiera pontificar llegados a este punto, y es que la saga de Silent Hill no es para nada una crítica social, mucho menos a la historia y cultura americana. Recordemos que este juego en su segunda entrega envió a las llamas eternas de un infierno personalizado a una mujer víctima de abuso sexual, solo porque ella se sentía culpable, no es un juego feliz y moralmente bonito, el ego de los propios personajes se manifiesta sobre la ciudad para representar sus traumas, y de no ser lo suficientemente fuertes, son condenados por ellos mismos. La saga comenzó a ser más duramente criticada cuando las historias tomaron tintes más occidentales, como en Silent Hill Homecoming, por lo que la idea de que toda la historia y simbología de la saga ronde en torno a la política americana no hace puto sentido, especialmente cuando el juego es apolítico, y solo se centra en las taras mentales de sus personajes. Sea como fuere, creo que el incidente de los prepucios de 2015 es un buen ejemplo de conocer la historia para no repetir sus errores.